¿Qué ha significado este congreso, organizarlo, convocar a los colegios que están acá y a las instituciones participantes? Bien, fue un trabajo arduo, donde pudimos tener 10 instituciones que participan año a año con nosotros, en la cual los estudiantes pueden participar, interactuar, hacer preguntas, sacar la clase estructurada que tenemos siempre, a una más didáctica, más amena para ellos. ¿Qué crees tú que genera esto en los niños, en niños pequeños y en niños más grandecitos de octava? Aprendizaje significativo para ellos, que es lo principal, que ellos puedan evidenciar su aprendizaje, que ellos puedan experimentar a través de la ciencia, eso para nosotros es el aprendizaje más significativo, es que podríamos dejarle a ellos su huella. No sé, me parece interesante y entretenido porque se puede convivir con otros compañeros de otra escuela, para aclararse dudas de algunos temas que no tenemos como muy presentes al día a día, cosas así. ¿Qué particularmente es lo que te llama la atención de este tipo de actividades? Que vengan a otra escuela, sí, y podamos convivir juntos, sí. ¿Y de lo que viste ahora, qué lo hacemos tú? Como por ejemplo, la obra de energía, como se llaman estos, los sistemas solares, esas cosas así. Súper emocionados de estar aquí, súper interesante la actividad, la participación de los niños, se han interesado mucho, ha estado súper interesante, estamos súper contentos como empresa de poder venir a hacer un aporte a algo científico, o sea, a aprendizaje científico. Igual nosotros tenemos como toda la disposición de venir a actos de divulgación científica, de poder mostrar un poco lo que hacemos. Bueno, ¿qué te parece haber venido a este congreso científico en que puedes ver un montón de aprendizaje? Cuéntanos primero que todo, ¿qué es lo que has visto? He visto cosas que no se pueden ver con los ojos, que son muy chiquititas para verse. También vi un dron, vi la cadena alimenticia, la... Un montón de cosas, ¿qué te parece? Y piedras muy bonitas. Hoy día les explicamos a los chicos cómo funcionan, qué son los drones, cómo funcionan, les explicamos cuáles son sus usos, sus partes, y le hicimos una demostración más o menos de un vuelo de dron. Y tomamos un par de fotitos y grabamos un poco de video, pero súper bien. Bueno, cuéntanos de esto que se está viviendo, el cuarto congreso científico. Mire, estamos dando finalización al cuarto congreso científico, actividad obviamente que ya es característica de nuestra escuela, que es parte del seño que ha formado estos cuatro años, que permite a los niños ser curiosos, genera preguntas, y también entra limitaciones de distancia, y no tienen oportunidades de estar con científicos y profesionales que obviamente desarrolla la ciencia en nuestro país. Nosotros le permitimos a ellos que en estos espacios ellas puedan generar preguntas, desarrollar su curiosidad, y obviamente también tener expectativas, y obviamente también sueños que puedan llevarlos quizás a superiores a tener, por ejemplo, a carreras que puedan acceder a la ciencia que tanto necesitamos aquí en Chile, desarrollo de la ciencia. Creo que es fundamental irle inculcando lo importante que es la ciencia. En este cuarto congreso la verdad que hemos vuelto a ver una cantidad de acciones que nos parecen increíbles, maravillosas, que están realizando los profesores, y que los niños la están captando y la están desarrollando. Creo que efectivamente el esfuerzo que hace la escuela Ríos de Elqui es tremendamente importante, porque aquí están todos involucrados, desde la directora, pasando por cada uno de los profesores, los que están más a cargo del tema, y todos los profesores demás que lo están ayudando, y de la comunidad educativa, que pasando por los niños y los apoderados. Hoy día vemos con felicidad como diferentes colegios han estado presentes. Hemos visto como la empresa privada está presente, hemos visto como la Seremia Energía está presente, hemos visto como el INEA está participando, he visto como efectivamente la comunidad educativa en esta línea se ha fortalecido. Lo que nosotros les pedimos es que no sea solo el compromiso del 2020, sean muchos años más de continuidad este congreso, porque este congreso, como el que hacen también en San Isidro y en otros lugares de nuestra comuna, le hace bien a la comuna. Estoy convencido de que hoy día esta mixtura del congreso, de la música, y de los valores que se han expresado acá, son muy importantes para el desarrollo de nuestra juventud.